Muy buenos días para todos por atender esta invitación de los cuatro gremios en el que en unos días en los que queremos reflexionar sobre dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos y hacia dónde podemos ir. Llevamos unos años hablando de transición, de transición energética. Realmente cuando uno mira la historia de Colombia, Colombia es un país en eterna transición. Hemos tratado de hacer transiciones para acabar la ilegalidad y formalizar los mercados, para acabar la criminalidad y tener opciones en las economías regionales. Hemos buscado transiciones para tener un mejor equilibrio en nuestro sistema político, para transitar de la democracia representativa, a tener un mejor equilibrio con mecanismos de democracia directa. Es un país en continua transición. Y no hemos logrado ni ponernos de acuerdo, ni finalizar ninguna de estas transiciones. ¿Por qué? Porque no logramos consensos, porque no definimos, como decía Carlos Garibaldi, unas políticas de estado que trasciendan los diferentes gobiernos y porque fallamos en la planeación y en la ejecución. La transición energética no puede correr la misma suerte. La transición energética a la colombiana o en Colombia se enmarca dentro de este contexto de país que estamos viviendo. Por eso, tenemos que partir de una base real y de entender lo que es posible para nuestro país, pero sobre todo del enorme potencial que tenemos. Los objetivos de las políticas públicas, de los consensos y de la ejecución de políticas públicas son la gente. Primero, la gente. Nosotros, infortunadamente hoy, a pesar de los avances, vivimos en un país que tiene un 33% de pobreza monetaria y tiene niveles de pobreza multidimensional que son moral, económica, política y socialmente inaceptables e insostenibles. La brecha, las brechas que existen entre las ciudades y las regiones son brechas que no hemos podido saldar y para las cuales no hay un plan. No tenemos un plan. No tenemos un plan. Y pretendemos embarcarnos en una transición como si la transición fuera un salto al vacío. No tenemos un plan, pero afortunadamente tenemos el sector de los hidrocarburos, el petróleo y el gas, que son el pilar de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad cambiaria y de la estabilidad fiscal. Representan el 2.8% del PIB y en el año pasado aportaron 57 billones a lo largo de toda la cadena de valor. El 21% de los ingresos corrientes del Estado. El 21% de los ingresos corrientes de un Estado que está tramitando una reforma tributaria con un presupuesto que disminuye en un 17% la inversión y aumenta el gasto. ¿Eso tiene sentido? ¿Qué ha pasado en esas transiciones que no hemos podido resolver? Probablemente hemos diagnosticado mal los problemas. No hemos logrado consenso. No hay un conjunto de políticas públicas que nos permitan avanzar. Y en el caso de la transición energética, hay una narrativa que diagnostica erróneamente el problema. Colombia es responsable únicamente del medio por ciento de las emisiones de gases, efecto invernadero en el mundo. Eso, como bien lo decía el doctor Orlando de Landia, no nos exime de hacer nuestra parte, pero le da un sentido de proporción a la responsabilidad que tenemos. Y del total de emisiones que tenemos, únicamente el 5% del total corresponde al sector de hidrocarburos. Parecería como si la solución para la transición energética en Colombia estuviera exclusivamente enfocada en este sector. Aquí tenemos que mirar más amplio. Ninguna solución de política pública con mecanismos de mercado enfocada exclusivamente en la oferta va a resolver los problemas. Tenemos que tener un enfoque equilibrado entre oferta y demanda. Porque en Colombia, los sectores que tienen que ver, que explican la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que ver con el uso del suelo, con la ganadería y con la agricultura. Y hay otros sectores de la economía que tienen que ver con la industria y con la movilidad, que también son relevantes. Entonces, necesitamos enfocarnos en la oferta, pero también enfocarnos en la demanda a lo largo de todas las cadenas de valor. Eso significa que todos tenemos que poner algo. Las curvas de abatimiento para resolver el tema de gases de efecto invernadero, las curvas de abatimiento para cumplir con las metas a las cuales nos hemos comprometido, muestran que es necesario enfocarnos también en otros sectores. Las políticas públicas y las iniciativas y las narrativas políticas deben tener otro enfoque. Necesitamos, además, de un enfoque integral a lo largo de todos los sectores de la economía, tener claro que la complementariedad en las fuentes es fundamental para la transición. Todas las fuentes de energía son indispensables. Todas las fuentes de energía tienen virtudes y todas las fuentes de energía tienen desventajas. Necesitamos encontrar, de acuerdo a los recursos económicos, la combinación óptima de fuentes de energía que cumplan con tres criterios. El criterio de eficiencia energética, el criterio de eficiencia económica y el criterio de eficiencia en el uso de los minerales. Pero como estamos en un país con múltiples transiciones, desordenado institucionalmente y económicamente con muchas distorsiones en muchos mercados y en muchos aspectos, debemos hacer un alto en el camino, parar y buscar un consenso para compasar políticas públicas que nos permitan simultáneamente avanzar en tres objetivos. Una transición energética, una transición económica y una transición social. La transición energética tiene que ver con la adopción gradual de tecnologías más limpias a lo largo de las cadenas de valor. La transición económica tiene que ver con el uso de estos recursos, estos inmensos recursos que tenemos para lograr la diversificación del Producto Interno Bruto de las Regiones de Colombia, formalizar la economía, quitarle espacio al narcotráfico, eliminar la gran inequidad y disminuir la pobreza. Y como consecuencia de eso, tendremos una transición social y podremos avanzar en otras transiciones. El sector hoy tiene unas dificultades enormes de operación por temas de conflictividad social y seguridad, por el caos que tenemos en esas transiciones, algunas de las cuales llevan más de 40 años, que no hemos completado y sobre las cuales aún no tenemos consensos. La discusión sobre transición energética es una oportunidad única para que busquemos acuerdos en términos de políticas públicas integrales que nos permitan avanzar en los compromisos que hemos adquirido. Y podemos hacerlo. Tenemos hoy, sin embargo, una situación que es inaceptable. Tenemos seis años de reservas de gas y siete años de reservas de petróleo. Cuando uno mira las curvas de oferta y demanda de petróleo, compara en el caso del petróleo las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, nos damos cuenta que la brecha entre oferta y demanda entre el año 2027 y el año 2035 va a generar un déficit de cerca de 40 billones de pesos, algo así como 3.4 reformas tributarias. Mientras estamos buscando recursos para aumentar el gasto. Y en el caso del gas, desde el año entrante, algunos mercados esenciales podrían tener y seguramente van a tener dificultades para ser abastecidos. Y nosotros vamos a tener que seguir importando gas. Ahora, esto no es un problema nuevo. Las reservas de gas han caído en un 58% en los últimos 15 años. Nuevamente, esto es un tema de falta de consensos y de políticas públicas. Y como decía Carlos ahora, de políticas de Estado de largo plazo que nos permitan aprovechar de la mejor manera los recursos que tenemos por el bien de la gente. Y en el caso del gas es indispensable hacer una apuesta de país. El gas es el combustible de la transición. El mercado de gas tiene distorsiones que no se han resuelto durante años. Necesitamos conectar el Caribe con el interior. Necesitamos revisar las metodologías de transporte. Y necesitamos revisar las fórmulas de remuneración para que los inversionistas encuentren, de acuerdo a los niveles de rentabilidad de riesgo, apetito para invertir en infraestructura. No es justificable que estemos en esta situación, pero podemos aprovechar esta estrechez de mercado, esta situación que hubiera podido ser más crítica y podría volverse más crítica para dar un paso atrás y reflexionar y buscar consensos de política pública de mediano plazo que trasciendan los diferentes gobiernos. Porque si hay algo claro, es que Colombia depende de estos sectores. Si uno mira el mapa de Colombia y toma los ingresos del sector y mira los ingresos de cada uno de los departamentos del país y los compara con lo que recibe ese departamento en términos de presupuesto propio más el sistema general de participaciones, encuentra que en más de 20 departamentos esos ingresos corresponden a más del 20% del total de ingresos. Eso lo que quiere decir es que si apagáramos este sector se quiebra el país. Tengamos esto claro. Si apagáramos este sector o si lo marchitáramos rápidamente, no tenemos cómo funcionar. La transición debe ser ordenada, debe ser gradual y debe estar en función de la gente. Estas cifras tienen el otro lado, el otro lado de la moneda, el lado de la moneda que debemos buscar y que podemos buscar desde el empresariado, desde la academia, trabajando con el gobierno y trabajando en las regiones con los alcaldes, gobernadores y con los grupos de interés y las comunidades. Porque en las regalías tenemos la oportunidad de erradicar, erradicar la pobreza y acabar con la desigualdad. Las empresas de este sector están entre la espada y la pared. Estar entre un Estado que a pesar de los avances muchas veces es ineficiente o inexistente. Y unos grupos de interés y unas comunidades que como no han recibido muchísimas veces los beneficios tangibles que vienen del sector, le reclaman todo a las empresas. Pero el papel de las empresas no es sustituir al Estado. Así como el papel del Estado no es sustituir a las empresas. Lo que podemos hacer es un gran consenso para administrar muy bien las regalías. Gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos locales, sector privado, grupos de interés. Aportando desde el empresariado con capacidad técnica en los OCATS para que los proyectos que se financian con regalías generen competitividad, diversificación del PIB, formalización de la economía y disminución de la pobreza. Hicimos un ejercicio y teniendo en cuenta únicamente las regalías que se han generado en algunos departamentos desde el año 2007, si esas regalías se hubieran invertido bien. Es decir, si hubieran sido invertidas y tuvieran el multiplicador de la inversión, hay departamentos de Colombia que tendrían hoy un ingreso per cápita hasta más de 26% más de lo que tienen hoy. Pero cuando vamos a esas regiones productoras y miramos el ingreso per cápita y lo comparamos con el promedio nacional en general, es muy bajo. Si hubiéramos hecho eso a nivel nacional, el PIB per cápita de Colombia en los últimos años sería únicamente, solamente en los últimos años sería 5.4% mayor. Eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos con qué. Es que en este sector está una gran parte de la solución. Es que en este sector está no solamente de los recursos, sino de la capacidad gerencial, de la capacidad técnica. ¿Qué otro sector de la economía tiene la capacidad gerencial y operativa de hacer proyectos técnicos, complejos, de gran escala, en regiones donde es difícil operar? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es una alianza, un acuerdo para administrar muy bien las regalías y para fortalecer ese sector. Si tuviéramos los proyectos de gas, unos, no los proyectos de gas costa afuera, y además llegáramos a la meta del millón de barriles, estaríamos generando más de 46 billones de pesos adicionales para el país. Eso equivale a cerca de 266 mil soluciones de vivienda de interés social y al 45% y al 45% del presupuesto de servicio de la deuda el año entrante. Nuevamente, ¿qué lógica económica tiene? ¿qué lógica política tiene? ¿qué lógica social tiene? buscar un mayor presupuesto de gasto cuando tenemos aquí un sector que puede, si es fortalecido, si puede producir más, proveer los recursos para resolver estos temas. Por eso, necesitamos una transición energética a la colombiana. y una transición energética a la colombiana significa un consenso, un consenso nacional para lograr transición energética, transición económica y transición social con un esquema de políticas públicas libres de extremos ideológicos que nos permitan no ir hacia la izquierda, no ir hacia la derecha, sino ir hacia adelante, hacia donde debemos ir, hacia donde debemos avanzar. Este sector es un sector que debe estar absolutamente orgulloso de lo que ha hecho. Toda la riqueza que nosotros vemos en el país la hemos generado a los empresarios. El papel del Estado es redistribuir la riqueza y en eso hemos fallado. También como empresarios hemos tenido fallas y estos años nos han ayudado a reflexionar sobre cómo cumplimos nuestra función social. Estamos listos. Estamos listos para ser cada día mejores empresarios y para cumplir nuestra función social. Invitamos a un consenso nacional para lograr una transición energética que le sirva a Colombia. muchas gracias. Muchas gracias.